... ...estamos en Destilerías Familia Marimayans... ...somos la quinta generación de destiladores... ...y bueno, la casa está fundada en 1880... ...curiosamente en Formentera. Todo el proceso de las hierbas se hace aquí... ...con plantas de aquí, con gente de aquí... ...y esperemos que sea así por muchos años más. Utilizamos cinco procesos... ...uno de ellos es la maceración... ...otro es el destilado, otra infusión, otra ebullición... ...y otra un almíbar que hacemos natural de azúcar... ...la maceración no es otra cosa que meter planta en agua y alcohol... ...el destilado, ya luego lo veréis en Alambique... ...de 1400 litros que tenemos... ...que es un procedimiento parecido... ...pero que no tiene demasiado que ver... ...y luego la infusión y la ebullición... ...es lo que te puedes hacer con tu casa con las tilas... ...y luego el azúcar que fundimos tipo 100 o 50%... ...para completar la fórmula manuscrita de 1880. Hacemos muchos productos... ...el más conocido son las hierbas ibizencas... ...pero está la frígola, la ginebra... ...la tradición al palo antes de comer, que no falte... ...y luego absenta que se pueden hacer muy buenos cócteles con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!